Aquí Diana Fuentes, reportando en vivo desde White Bear, Mitsubishi, con el gerente general Richard Herrod. Richard, ¿es cierto que ustedes ofrecen diferentes tipos de financiamientos y representantes que hablan español? ¿Supongo que eso es un sí? Ellos también tienen autos nuevos desde $10,000 dólares y nuevos crossovers desde $16,000 dólares. Y ofrecen garantía de por vida. Compran internet en whitebeareespanol.com ¡Gracias!